Descubre la historia de nuestros pueblos. Conéctate con la naturaleza. Déjate envolver con la magia y alegría de nuestra cultura. Siente los latidos de miles de sueños. Fe, esperanza y devoción que se viven en la Fiesta de la Integración Nacional. Urcupina 2016. Gobernación de Cochabamba. Junto a la fe y tradición de nuestros pueblos.